Hola amigos de Bikes and Toys, hoy tenemos el review de Generation Toy, Gorilla. Bueno amigos, iniciamos este review de este Gorilla, este changuillo, que está inspirado obviamente en lo que es Beast Wars, en Optimus, y bueno está muy padre, me gustó, lo tengo en color negro, ahora lo trajimos en color blanco, y bueno ya es cuestión de gustos obviamente, pero se me hizo más interesante en color blanco, se ve más padre porque es un blanco como perla, pero tiene toques brillantes, y obviamente trae muchísimo cromo, y eso se ve muy muy bien, y bueno esta marca pues es ya garantía, tiene mucha mucha calidad, vean que bien se ve en su modo simio, viene totalmente inspirado así en tal cual en un gorila, tiene los brazos más largos, para que pueda estar en cuatro patas, el hocico lo abre y lo cierra, tiene articulación aquí en la cabecilla, y bueno obviamente viene con unos rachets super padres, vean que bien se oyen estos rachets, y todo en lo que es codos, hombros, bonita porque está en modo gorila obviamente, pero bueno también tiene aquí articulación, tiene rachets en las rodillas, aquí tiene estos pistones que se ven muy padres como se meten y como salen, esta parte de aquí es de metal, viene obviamente con, miren sus patitas, tiene sus patitas aquí con sus deditos, y se mueven, estamos viendo el modo gorila, aquí viene con su pectoral de gorila, o sea muy muy fuerte, y lo padre es que la pose que adquiere, vean así en modo gorila, a poco no se ve súper fregona, viene con estas, viene con sus espadas clásicas de Beast Wars, vean esto, y bueno para los que son fan de Beast Wars pues están están muy contentos, ya que esta es otra versión de Optimus, de Optimus, y bueno yo en específico, bueno ya es a nivel personal, ya ven cada quien, pero yo colecciono todas las versiones de Simio, de Optimus, y bueno me faltaba en color blanco y ya llegó a la tienda, esta arma también se puede separar las cuchillas, y se pueden juntar en otra, para hacer como una mega espada doble, que es esta, y queda un espado totota, vean para que vean, también pueden hacerla doble, que trae este accesorio adicional, y viene muy padre el cromo, las espadas, cuesta trabajo sacala, miren este es el accesorio que trae, y bueno estas son las espadas de manera individual, y en modo de gorila también las puede almacenar, no muy bien, porque, está hecho más para el modo robot, entonces ustedes la guardan, aquí tiene este peg, y pueden ustedes almacenar aquí la espada, en la espalda del gorililla, pero les digo, está hecho más para el modo de robot que de gorila, pues se ve medio raro un gorila con espadas, pero bueno, y bueno también lo pueden ustedes parar al gorila, dado caso que ustedes así quieran exhibirlo, así modo gorila parado, que es como cuando va a luchar, y algo que me gustó, que está muy padre, es que vean, cuando lo ponen en modo de cuatro patas, ustedes levantan la cabeza, si ven esta placa de aquí, vean como se mete y como sale, entonces eso fue un súper detalle, es más, no le dejaron el hueco, y como les había mencionado, puede abrir o cerrar el hocico, muy muy bonito esta figura, que nos acaba de llegar de Optimal, Optimus, y bueno, también ustedes pueden, cuánto mide ya así en modo gorila, pero como en modo de ataque, que sería así como que ya cuando se va a pelear, que se levanta, estamos hablando de que mide 20 centímetros ya de manera así parada el gorililla, y bueno amigos, vamos a verlo ahora en su modo de robot, seguimos, bueno amigos, y aquí ya regresamos en su modo de robot, y está simplemente chulisísimo este robot de Generation Toys, que bárbaro, les quedó mucho mejor que la primera versión, que es la de colores clásicos de negro con blanco, esta se ve espectacular, se ve como una joyita, como algo muy muy fino, y viene los acabados, los rachets, vean esto nada más, vean estas articulaciones, qué chulada, vean cómo suenan los rachets, viene súper articulado, rodillas, todo encaja perfectamente, este pistón de aquí, vean qué padre se mueve, viene con un montón de detalles, esto como lo habíamos ya mencionado en la forma de gorililla, esto es de metal, también rota la cintura, también vean esto, o sea, esto sí es una barbaridad de ingeniería, vean qué padre, también el abdomen puede ver así, a voltear hacia abajo, también la cabeza, sube, gira, no, 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 esto es una chulada de robot amigos, les va a encantar, aparte está bien grandote, está más grande de lo que me esperaba, bueno, ya tengo el molde, como les comentaba, el original, pero vean este detalle, por ejemplo, aquí en las manos, esto también se mueve, o sea, pueden ponerlo hacia adentro, la muñeca, girarla, no nada más gira, sino también tiene movimiento hacia adentro, entonces eso es para que la espada les quede muy muy bien, y bueno, como habíamos comentado, también pueden guardar la espalda acá atrás, la espalda, la espada acá atrás, y aquí sí se almacena mucho mejor que en el modo robot, se ve que está diseñada más para esto, los cañones estos, también los pueden subir, o los pueden bajar, como ustedes gusten, ahorita lo tengo en su modo, que tiene la boca, pero viene con otro accesorio para que ustedes le puedan poner la, pues el protector bucal de Optimus Prime, que sería este, este que ven aquí chiquito, tiene, eso va aquí, también le pueden poner la clásica cara de Optimus Prime, lo cual no lo voy a hacer, me gusta más que así con la boca, está más, pues, como la caricatura, que es como todos lo recordamos que hablaba, también traía sacado su protector bucal, pero bueno, yo lo recuerdo mucho así con su boca, y lo que habíamos comentado, de que viene con otra, ah, bueno, y también las muñecas, miren, las manos, se abren los deditos, quitan la espada, esta trae un pej aquí, y este es el que se inserta adentro en la muñeca, y ustedes pueden hacer una espadototota, quitan este, quitan esta de acá, y, trae esta que está gigantesca, la vuelven a insertar, aquí, vamos a que le hallen la forma, así, y como se inserta, trae aquí el hoyito, aquí en la muñeca, trae el hoyo, y bueno, lo que hago esto, les platico, la transformación lava es muy divertida, no está complicada, pero sí, muy ingeniosa, me gustó como hicieron, tiene mucho, a lo que es el, el masterpiece, el, el optimal, optimus, tiene mucho de, de esa ingeniería, eh, pero es una, realmente es muy divertido, de transformar, no van a estar sufriendo, no es, no es un transforme, así como, como unicorn, no, que uno sufre al transformarlo, no, este está muy tranquilo, pero, todo en buena bien, muy fácil, eh, muy buena la, todo lo que es, el desarrollo que hicieron, ven, aquí se ve ya con su, su espada, así ya, que sería como una doble espada, no, no sé cómo se le llame esto, en términos de karate, así, pero, da así como un sable doble, no, aquí ya está, y vean que padre se ve, no, ahorita no lo metí bien en el hoyito, pero bueno, hay compas, si ustedes lo pueden hacer, está, muy bonita la figura, amigos, se la recomiendo, me gustó mucho, en color blanco, se ve muy bonito, este, esta versión de optimal, optimus, y bueno, pues cuánto mide, vamos a ver, ahora sí, cuánto está la escala, estamos hablando de, 24 centímetros, le digo que sí, está bastante grande, y esto del pecho, es lo que les mencionaba, es muy similar, al, al destacar a Tommy, al masterpiece, es muy, muy similar, a la transformación, y, de hecho, lo bueno que lo tengo aquí, a la mano, para que lo vean, para que vean la diferencia, en, en el molde, aquí está, mi optimal, optimus, también este es un super moldezazo, amigos, este también, si lo hayan, ahorita ya está muy difícil de conseguir, en su momento estaba hasta económico, no estaba tan caro, pero bueno, aquí está, para que vean la altura, este es mucho más grande, se ve mucho más robusto, si me preguntan, cuál de los dos, bueno, a mí me gustan los dos, este me gusta mucho, el acabado, este sí que se ve como, como el pelo, y les comentaba, que tienen, varias cosas afines, este pecho, y este es, muy similar, a la transformación, y bueno, pues es que, esta es una interpretación, de, de este optimal, pero este ya es como un, como todo mecanizado, no, esta sí tiene partes, como de, pues orgánicas, o sea, el mono, tal cual, ya ves que se convierte, en un mono, pues real, por llamarlo, de alguna manera así, o sea, es como un, bio organismo este, y este sí es totalmente mecánico, no, si es, no, no tiene nada de cuestiones, pues vivas, no, si se puede decir, es una caricatura, pero bueno, digamos que esa es la diferencia, pero vean la diferencia en tamaños, y estas ambas figuras, muy recomendadas, para los que somos, fan de, estos changillos, como yo, que yo soy, me declaro fan, del optimal optimal, yo, como les mencioné, colecciono, todos los changos, que salen, y vean nada más, que hermosura, estos pistones, de aquí, de los pies, que bien se ven, me gustó, este blanco, aperlado, que tiene, se ve, muy bien, y los detalles, los rachets, las articulaciones, todo, muy, muy bien, la felicidad, es a esta compañía, se nota, el amor, la atención, al detalle, que es lo que hace, esos pequeños detalles, que hacen, las grandes diferencias, con las compañías, amigos, eso es, la diferencia, de las, grandes compañías, se fijan, en esos pequeños detalles, y esta, este robot, de Generation Toy, es eso, es, un gran amor, a los detalles, les quedó, perfecta, la transformación, ven aquí, también, la espalda, que bien, todo cubierto, no hay, ningún hueco, feo, nada, aparte, está, les digo, muy grandote, y bueno, amigos, pues, no tengo, más, que decirles, que, no, la dejen ir, es, una, muy buen producto, habíamos escuchado, los reviews, de que estaba, mucho mejor, que la primera versión, ya en mano, se los puedo confirmar, se ve, súper bonito, estos colores, en blanco, y cromo, les quedó, muy bien, este, esta versión, de Optimal Optimus, pues, seguimos en contacto, amigos, y ya saben, está, en la tienda física, o en línea, no lo dejen ir. ¡Suscríbete al canal!